Hola, jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal, Dark Chiquenocho y a este vídeo de Tower of Fantasy en el que vamos a hacer un segundo intento a por Alice, ¿vale? Alice que ya sabéis que, bueno, tiramos el otro día pero no conseguimos nada, me quedé, como podéis ver, en 35, bueno, 34 tiradas Y voy a tirar esto que tengo aquí, que tengo unas 25 tiradas, o si, o 20 y algo, 20 y algunas, no me acuerdo exactamente, creo que eran 25 o así, ¿vale? Vamos a tirar a ver si tengo suerte, creo que me quedaron las 54 o las 57 o así, creo A ver si tengo suerte y me salen en este segundo intento Todavía me quedan 7 días o una semana para sacar más tiradas y probar suerte Entonces, seguramente tiraré en caso de que no me salga, o sea, intentaré farmer todo lo que pueda en estos 7 días y tiraremos a ver Pero bueno, estoy aquí primero porque aquí os recuerdo que aquí había cristales negros A ver si tenemos suerte y nos toca, si no era esta o la otra, ¿no? Esta, ¿ves? Hay cuatro, si estamos hablando de 1200 cristales negros, ¿vale? Son unas cuantas tiradas, es casi una multi Entonces, vamos a ver si tenemos suerte, tengo para tirar bastante, como podéis ver, porque ya me he acabado la zona nueva del este Ya me lo he farmeado todo Si vamos aquí a Vera Toda esta zona de aquí, que es la nueva que pusieron en este último D Todo esto lo he farmeado ya, de hecho tengo el 85% de esto, que es donde quería llegar porque he mandado cristales negros, ¿vale? Y este me da bastante más igual, pero bueno, tengo todo, entre comillas, ¿vale? Lo que me falta es matar a unos bossesillos que hay y poco más Que es lo que estoy haciendo ahora, poco a poco Pero lo que es el farmeo para los cristales negros ya los tengo, que es lo importante, ¿vale? Quedan aquí 600 cristales negros Entonces vamos a tirar aquí, primero, a ver si por un casual me toca aunque sea uno de estos 300, ¿vale? Que ya con eso nos vendría muy bien Tengo 6-7 intentos, ¿vale? Múltiples, a ver, primer intento de 7, vamos allá Sale basurilla, ¿no? Porque bueno, primer intento La basurilla hoy aquí, vamos al segundo Me ha salido una tirada de, para el banner de matrices rojas, que bueno Tercer intento No me sale, ¿no? Sigue faltando, tío Esto le quedan 5 todavía Quedan 4 intentos, ¿eh? Vámoslo Sigue estando en 4 No ¿Manda cristales? No Me han dado Me han dado la caja de esto, tío Cupón especial por 10 y comprobante por 10 Vale ¿Cupón especial es esto, no? ¿Cuántos comprobantes? ¿Es un cupón especial? Buena pregunta Bueno, me ha tocado una caja de estas que me dan una multi directamente de... De comprobantes, creo yo Ahora veremos Mola Quedan 3 intentos Dame esto, tío Me ha tocado esto, que es más difícil y no me das esto Como me toca la montura antes que esto, me tiro por la ventana, ¿eh? Vamos allá Suerte ¿Qué me ha dado ahora? ¿El otro comprobantes? ¿En serio me está tocando esto que es más difícil que el otro? ¿En serio? ¿De verdad? Para la gente, último intento Vamos allá Tampoco me han dado Sigue estando en 4 Joder, ¿en serio? Me han dado esta mierda, tío Ah, fuck Bueno, gente Pues he tirado todo lo que tenía No tengo más ¿Vale? Bueno La positiva es que ya me queda poca cosilla de esta basura ¿Ves? Queda bastante poco Ergo Para la próxima vez que tire Posiblemente Casi que vacimos la máquina Ya Esto me tocará Así que son Son 1200 cristales negros asegurados La próxima vez, gente ¿Vale? Bueno, vamos a intentar Ya vamos a las tiradas A ver si hay suerte Por cierto Vamos a ver la caja esta que me han dado A ver qué coño me da Ah, comprobantes normales Y 5 de los tochos Vale ¿Cuántos tengo? Tengo 29 ya Y esto tengo un montón 102 Muy bien Pues vamos a tirar, gente Ya sabéis que esto Que tengo aquí un montón 231 tiradas aquí Más 940 de aquí Lo estoy guardando Para cuando metan a Nemesis En el banner fijo Que la meterán dentro de no mucho Espero que ya para el siguiente Un date La metan Para tirar por ella En cuanto la metan Haré un capítulo Tirando todo esto Todo, ¿vale? Para intentar sacar a Nemesis completa Tanto el personaje Como aquí Lo que vienen siendo Sus matrices ¿Vale? Que lo mismo tiraremos Porque tengo un montón De tiradas ¿Veis? Así que guay Dicho esto Vamos a seguir intentando Sacar a Alice Que han puesto por cierto Aquí al link otra vez Por si no la teníais La han puesto de regreso Aprovechadlo Pusieron ayer Pero nosotros Lo que le interesa es Alice Porque el link ya la tengo Vamos allá gente Crucemos los dedos Toquemos madera Y vamos a tirar la multi Y a ver que pasa Ay Dios mío Vamos allá Vamos Alice Yo te invoco por el poder Grayskull 3, 2, 1 Vamos Alice Vamos Alice Vamos Alice Se coleguita Vamos Alice Ponte amarillo tío Ponte amarillo Vamos Ay basura Bueno Nada, nada A mí me ha tocado Una pepper por ahí Yo que sé Vale gente Me queda una multi Y una tirada más Creo suelta Creo eh Como me sale ahora O no me sale Básicamente Vamos allá Ahí que va 3, 2, 1 Vamos tío Vamos Alice Porfa Pon la gloria de tu madre Sal Ponte amarillo tío Ponte amarillo Vamos suerte Bien Vamos Ojo Ojo Vamos Alice Que sea Alice Que sea Alice tío Ojo 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 Primera nada Ay dios Que sea Alice tío Segunda Oh Que susto 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 Pero nada Segunda nada Vamos Alice No voy a tocar No voy a tocar Tercera nada Vamos Alice Dime que es Alice tío Dime que es Alice Por dios Porque me quedaría cerca del pinte Para el siguiente personaje Vamos Alice Cuarta nada Vamos Alice No quiero tocar eh No quiero tocar Yo te invoco por el poder De Grey Cool Si tío Si Toma Alice Alice Ya Si Bueno Siete Era Esta es la ocho Te imaginas que sale otra Que quedan dos más A ver Tare gracioso Esto que era otra Alice Esta es la nueve Uy Uy Otro micro susto Otro micro susto Y la última Que A ver la última Uy Hostia Creí que salió otro Hostia Puta Alice Té 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 Vale Que bien colega Lo hemos conseguido Que suerte No se ha tenido Ahora me cago en leche Pues ya tengo Alice Toma Estupendo Y me he quedado A 26 tiradas del piti Para el siguiente personaje Gente A ver si que a partir de ahora Le voy a ahorrar Todo lo que pueda Para el siguiente personaje Vale Cuando se actualice el juego Me trae al siguiente personaje Pues tiraremos Vale Haré un capítulo tirando Y Si han metido a Nemesis Tiraremos todo por Nemesis Ahí arriba Y tiraremos aquí Para llegar al piti mínimo A ver si consigo 26 tiradas De aquí al siguiente personaje O en cuanto las tenga en el capítulo Tiraremos al siguiente personaje Y me la juego en el piti Vale Que guay tío Tengo Alice Toma Uy Toma ya Que bien tío Que bien Mira mira Alice Mira Vamos a activarla Ja ja Ya tenemos a Alice puesta La gomola Que guay Me encanta Alice Y la otra ropa de Alice Uy que chula tío Ojalá Tuviera C3 Que chula la ropa de Alice En negro Me gusta más la negra Que la blanca Vale Esta mujer Os recuerdo que ataca A patadas Básicamente Vamos a probar el ataque Vamos a poner aquí armas Vamos a poner aquí Aquí mismo Bueno aquí Venga Mismo Para cambiar un segundito a Alice Eeeh ¿Cómo es el arma de Alice? Buena pregunta No lo he mirado Son unas botas ¿No? Esto es Alice No, no te lo sabéis No es Alice Esto es Alice Esto si es Alice A ver Vamos a probar Alice Vamos a probar A ver como es A ver a ver gente A ver A ver Son las botas Estas Vale Las que llevo Los tacones Esos A ver como ataca Fijo Vale Genial Ahora igual Pero hay que poner Las botas De Alice Ahora si Vale Ahora si Esas son las botas Mira Va a patadas Como podéis ver Hostia Bastante rápida Mola Vale Y si dejamos botón pulsado Hace eso Bastante espectacular Muy chulo Y si salto No está mal Y el especial este Si te doy el botón A ver Wow Bastante guapo Alice Mola Alice Es súper rápido Tío Me flipa Oh mira Me deja un aura Supongo que era por el ataque Este especial Que dure X tiempo Y ahora más daño Guay 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 Pues perfecto gente Tenemos a Alice Tío Que bien Por nada gente En este segundo intento Por Alice Lo hemos conseguido Y me he quedado cerca Del pity Para el siguiente personaje Fantástico Bueno nada más Lo voy a dejar aquí Vale Y cuando venga El siguiente personaje En 7 días Eso sí Si tengo para tirar Pal pity Abre directo Bueno directo no Haré un capítulo De tiradas Como siempre Así que muchas gracias a todos Espero que os haya molado Y nada más Hasta el chico de la noche Pues despide este capítulo Especial Entre comillas De Toguro Fantasy En el que he tirado Por segunda vez Por segunda intenta Por Alice Y lo hemos conseguido Así que nada más Y nos vemos en el próximo vídeo Dentro de 7 o 8 días mínimo Y si no Pues cuando consigan Los tirados Vale Así que hasta el próximo Adiós chicos Adiós Adiós Adiós